Bueno chicos y chicas nos vamos ahora con un poquito de Resident Evil y además de ese Umbrella Corpse que la verdad es que a mi personalmente desde el primer momento que lo vi no me atrajo absolutamente nada por el género en el que se basa creo que la saga Resident Evil no hay que mezclarla con ciertos géneros personalmente creo que no es el mejor resultado el que pueden dar dicha mezcla pero bueno hay que hablar de ello porque Umbrella Corpse quizás no sea el mejor Resident Evil pero hay mucha gente que le sigue la pista y por tanto es información importante y en este caso además a los fans de Resident Evil les puede interesar porque precisamente van a ver algo de la quinta entrega de Resident Evil en ese Umbrella Corpse Umbrella Corpse ha mostrado además hace unos días su mapa inspirado en Resident Evil 5 Capcom distribuía nuevas imágenes de Umbrella Corpse, el próximo título de acción en tercera persona basado en el universo Resident Evil precisamente el último material que se había mostrado estaba inspirado en la cuarta entrega de Resident Evil y en esta ocasión nos quedamos con imágenes que muchos nos recuerdan porque obviamente está inspirado en la quinta entrega en Resident Evil 5 bueno pues Kijuju es el mapa de mayor extensión en este juego con áreas abiertas a plena luz y pasadizos bajo tierra como en otras zonas además de hacer frente al equipo rival tendremos que evitar a los Magini, la población infectada estará ambientado en el presente después de Resident Evil 6 los mercenarios son contratados por compañías para entrar en los puntos de peligro zombie para extraer algo con valor y ahí aparecerán los equipos rivales no hay sistema de niveles pero si desbloqueables de personalización los zombies no serán la mayor amenaza de la partida y no te atacarán a menos que les dispares se pueden usar como escudos además los zombies por eso digo que este Umbrella Corpse sinceramente me parece que es todo lo contrario al espíritu que siempre ha tenido la saga Resident Evil pero bueno el juego utiliza acordaos el motor multiplataforma Unity y se ha confirmado que se va a lanzar en mayo a 29,99€ en Playstation 4 y PC eso sí solamente a través de distribución digital la verdad es que os digo una cosa sí que hay algo bueno de este Umbrella Corpse y es que supongo que si han hecho este juego pues no creo que sigan fastidiando la saga principal Resident Evil y no creo que se la lleven tanto al género de la acción a partir de ahora esperemos que sea así